Bueno, sentimientos, emociones, son procesos intrínsecos de los seres humanos, si no, no seríamos seres humanos, ¿cierto? No podemos negar esa naturaleza, por tanto, sentir tristeza, alegría, preocupación, miedo, ¿sabes? La vida es normal, eso es normal, no podemos privar de sentir esas cosas, tenemos que sentirlas. Ah, veo un cachojo morderme, si yo no fico con miedo, va y me da una mordida en la perra, y miedo me va a estirar el pecho, ¿cierto? Entonces, o una preocupación básica me hace ficar más atento sobre la economía de la casa, cualquier cosa. Más, y por tanto, es hacer una expresión de mi actividad en el centro, más cuando esas emociones exceden los niveles de normalidad, y un hombre quebra esa armoniosa estabilidad y equilibrio entre las actividades fisiológicas y las emociones, entonces las emociones se convierten en factores patógenos endógenos, que es un nombre que reciben Ney Shantung. O sea, para la medicina tradicional chinesa, todas las doenzas acontecen por tres grupos de factores patógenos, ¿verdad? Las organizan de forma simple así. Factores patógenos exógenos, cuando las doenzas están relacionadas a mudanzas climáticas, ambientales, cosas que tengan a ver con el ambiente. No solamente un clima, por ejemplo, si vos se trabaja todos los días en baixo de un aracondicionado gelado, batiendo en tu cabeza y vos se fases sinusitis de repetición, es un factor patógeno exógeno. No es un clima expuesto por la natureza, es un clima impuesto por vos se trabajar en baixo de un aracondicionado. O si vos trabaja en una fornalia, fundiendo el fuego, el calor, va a ser un factor patógeno que te puede detectar. O un volumen, etc. Entonces los factores patógenos exógenos son aquellas cosas del ambiente que me afectan. Y que es otra cosa, por ejemplo, que en la misma medicina moderna no se considera mucho. Tiene pacientes que dicen para vosotros, Oye, yo sé cuánto tiempo va a mudar, porque mi joelho comienza a doer. ¿No hay pacientes que me dicen eso? Ahora, eso el paciente que dice por otro país, dice, ah, está bueno, voy a tomar antiinflamatórios. Pero para nosotros es importante esa información. Porque si ella dice que cuando va a ficar frío, está comenzando a ficar frío, el joelho duele, significa que la dor en el joelho dela precisa de qué? De moja, de aquecer, de tirar el frío patógeno. ¿Cierto? Entonces son factores patógenos exógenos. Los factores patógenos endógenos, ya los chineses, desde 2.500 años atrás, consideraban las emociones. Todo contexto emocional es considerado dentro del grupo de los factores patógenos endógenos, donde cada emoción, cada estado de ánimo va a producir una tendencia determinada de cómo vamos a ver eso. Y existe una tercera, que se llama factores patógenos no adjuvantes, o no exógenos, no endógenos. Que ahí entra alimentación, equilibrio, trabajo, descanso, uso, actividad sexual, intoxicaciones, o envenenamientos, picadas de insectos, cobre, etc. Ahí entra todo el resto. Entonces, para la neurofisiología y la medicina moderna, nuestro psiquismo es el resultado básico de un arranjo de sinaxis que acontece en los neuronos de nuestro cerebro. Las emociones son más responsabilidad en el sistema límbico y el corte prefrontal, ahí se hacen las sinaxis principales de nuestra actividad consciente, y es una actividad neurofisiológica de forma exclusiva a cabo. Esa actividad neurofisiológica, la puede, como son un montón de neuropestidos, neurotransmisores, y hormonios que entran a funcionar en todo ese proceso, el aportar, claro, a influenciar nuestras actividades biológicas, y nuestras actividades biológicas pueden influenciar en nuestras actividades simples. ¿Cierto? Para que no veamos eso de forma simple, como nuestra mente es un mayor de nuestros aliados y un peor de nuestros enemigos.